Karen, vienes del castillo, incomparables No tuve que decir y no puedo a un cariño inmenso que llevaba en mí Después de llevarla tan dentro me dio sentimiento hacerla sufrir Y me alejé como laja en el viento que da sin regreso que no ha de venir Y se quedó en neblina de invierno, se nubla que el sueño de verse feliz Muchos dicen que el culpable aquí he sido yo, no debí de ilusionarla con tanto amor Es que rondan tantas espinas aquella flor, eso es lo que me ha dolido y triste me voy Es que rondan tantas espinas aquella flor, eso es lo que me ha dolido y triste me voy Yo me alejé, llevándola en mí se quedó, llorándome así Yo me alejé, llevándola en mí se quedó, llorándome así No más palabras, guarda en silencio, yo también estoy herido Quizás mañana, al encontrarnos, nos haya envuelto el olvido No más palabras, guarda en silencio, yo también estoy herido Quizás mañana, al encontrarnos, nos haya envuelto el olvido Por Dios como ha matado, tantos cariños porque me han lastimado Y a ti lo mismo Por Dios como ha matado, tantos cariños porque me han lastimado Y a ti lo mismo Quedas Nuestro apoyo, Doña Guardiola de Castro Entre la distancia y olvido, se muere un cariño que puede vivir Acaba la ilusión de niño, haberte querido, me quedo sin ti Así me fui, mi arena del desierto, que domina el viento, no supe donde ir Y ella quedó destrozada por dentro, sentí un frío intenso, se quiso morir Yo pasé por inocente porque el amor, hace que uno vea las cosas como no son Me olvidé de las espinas de aquella flor, y esas son las que han hincado mi corazón Yo me alejé, llevándola en mi corazón Yo me alejé, llevándola en mi se quedó, llorándome así Yo me alejé, llevándola en mi se quedó, llorándome así Aquel cariño, que hoy en tu alma, en mi alma solo ha quedado Fue lo encendido, que de cenizas, de tu hayan todo apagado Aquel cariño, que hoy en tu alma, en mi alma solo ha quedado Fue lo encendido, que de cenizas, de tu hayan todo apagado Por Dios como ha matado, tanto cariño como me ha lastimado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado